de volver con ustedes a la Ciudad de México, les quiero contar lo último que me enteré contado por el entorno del futbolista, el cómo recibió la noticia. Ya les decía que ayer habló el propio Tata con los dos futbolistas, pero que el verdadero golpe para Santi Jiménez fue la semana pasada, en aquella conferencia de prensa de Gerardo Martino, previo al compromiso ante Irak, en donde fue muy claro Gerardo Martino y en donde mandó la primera señal muy clara diciendo que Raúl Alonso Jiménez, estando bien físicamente, porque él ya lo veía en ese entonces a un 80%, tenía ventaja sobre el propio Santi Jiménez, así que tuvo aproximadamente cinco o seis días para ir digiriendo, para ir aceptando esa noticia y ayer cuando le habló el técnico lo tenía más que entendido. Duro golpe para una carrera incipiente, pero ya con buenas bases y muy prometedora para el futuro Santiago Jiménez. Mau, ¿sabes si hubo algún tipo de conversación también entre Chaco Jiménez y el entrenador de la selección mexicana por una parte? Y en segundo término te preguntaría también si todavía hay alguna posibilidad de que Jiménez con G pueda subirse al carro en caso de que Jiménez con J fuera derrotado por la pubalgia esta semana? Claro. Te contesto la primera. El técnico Gerardo Martino no habló con el Chaco. El que habló con el Chaco fue Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones nacionales. Él fue quien tuvo una comunicación con el Chaco para decirle que su hijo no estaba dentro de los 26 convocados por parte de Gerardo Martino. Y respecto a lo de Santiago Jiménez, esa posibilidad de subirse de último momento al tren, sí sigue siendo una posibilidad. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, pues entramos al panorama pesimista, que se lesione Raúl Jiménez el próximo miércoles ante Suecia y que la selección mexicana tenga los estudios suficientes para poderle demostrar a FIFA que no está en condiciones de jugar la Copa del Mundo. Esto lo puede hacer cualquier selección hasta 24 horas antes de su debut. Pero ¿qué es lo que te pide FIFA? Primero, ser valorado por un médico de ellos. Y segundo, que la recuperación no se pueda dar dentro del tiempo efectivo de la Copa del Mundo. Ayer parte del cuerpo técnico, cuando les pregunté por esto, me decían o me ponían el ejemplo. Si un futbolista se resintiera de un esguince de tobillo, por poner un ejemplo, no puede ser dado de baja. ¿Por qué? Porque de un esguince te recuperas en 15 días y en 15 días es tiempo suficiente para que pueda jugar un partido de Copa del Mundo. Es la única posibilidad que tiene Santiago Jiménez. Si Raúl, después de jugar el partido contra Suecia, está bien físicamente, hará el viaje Raúl y Santiago Jiménez empezará sus vacaciones en la Ciudad de México. El cuerpo técnico no llevará a ninguno de los futbolistas que ya fueron sacrificados. Solamente viajarán 26. Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. César Caballero acá en el estudio. Yo tengo dos preguntas. La primera, eres uno de los mejores insiders que hay en selección mexicana. En este momento, ¿qué tanto optimismo hay del cuerpo técnico de que Raúl Jiménez sí va a estar para titular en ese primer partido contra Polonia? ¿O realmente quizás están pensando en que vaya y lo vayamos recuperando conforme pasen los partidos y conforme pasen los días? Y la segunda, ¿no es la primera vez que te toca ver esta situación de que descarten a un jugador prácticamente ya estando en el hotel de concentración? ¿De qué manera afecta, de qué manera golpea a los futbolistas recibir este tipo de noticias que muchas veces ya no regresan otra vez a una nueva oportunidad? Primero que nada, te saludo con mucho gusto, César. Y agradezco, por supuesto, tus palabras. A ver, primero, el grupo lo venía digiriendo. El grupo sabía cuál iba a ser la decisión final por parte del cuerpo técnico. Así que te puedo decir que siempre a un compañero le dolerá que otro no pueda acompañarlos durante esta aventura. Pero bueno, pues al final son profesionales y saben que esto iba a suceder. Y bueno, pues nada más había que ponerle nombre y apellido. Y la otra pregunta respecto a la posibilidad de que Raúl Jiménez forme parte del once titular contra Polonia, me parece que primero Gerardo Martino lo que quiere ver es el comportamiento de este jugador ante Suecia. Más allá de que pueda jugar bien, mal o regular, que no meta goles o que meta tres. Es lo que quiere saber bien a bien el cuerpo médico y el cuerpo técnico es ya en un nivel alto de competencia, ¿no? Como lo es un partido, 90 minutos o 45 o 30, los que vaya a jugar Raúl Alonso Jiménez contra Suecia responda bien y no se resienta y no sienta ninguna molestia. Con base en eso, entonces tomará la decisión Gerardo Martino. Yo lo que te puedo decir, César, es si Raúl Alonso Jiménez cumple bien físicamente ante Suecia, va a ser titular contra Polonia. Es el número uno. Hablando de los centros delanteros, es el número uno para Gerardo Martino. ¿Cómo estás, Mauricio? Siempre un crack. Acá León Lecanda también en el estudio de Fútbol Picante. Mira, yo te preguntaría más que por las injusticias, porque siempre todos nos convertimos en los entrenadores y damos nuestra lista y elegimos a los que creemos que pudieran funcionar más, pero el único en este caso es el cuerpo técnico y desde luego Gerardo Martino. Pero yo te preguntaría más por la manera en la que le comunican a los jugadores, ¿no? Es decir, en las últimas horas, cuando Diego Lainez y Santi Jiménez reportan a la concentración en Girona, ya tengo entendido que estaban fuera de la selección, es decir, ya se les había comunicado de una o de otra manera que no iban a formar parte de la lista de Qatar 2022. Y lo mismo Erick Sánchez y Jesús Alberto Angulo, porque entiendo que el Tata Martino también fue claro con ellos antes de viajar a España y les dijo, ustedes tienen un 5 o 10% de probabilidades de quedarse en el Mundial y desde luego ambos jugadores aceptaron estar en la lista. ¿Cómo lo tomaron en la manera en la que se les comunica a estos cuatro jugadores que no van a disputar el Mundial? A ver, todos sabían, León, te mando un fuerte abrazo. Sabían porque sí, esto estuvo previamente platicado. Gerardo Martino, te puede gustar o no su forma de trabajar, las decisiones que ha ido tomando en el camino, pero al final Gerardo Martino, desde mi punto de vista, ha sido congruente. Ha sido congruente, perdón. Y lo que me cuentan los futbolistas y de lo que yo lo he podido tratar es que ha sido una persona siempre muy directa y muy transparente. Por eso ayer, ayer por la noche se comunicó con los dos futbolistas que faltaban por viajar, ¿no? El caso de Diego Lainez y de Santiago Jiménez. ¿Cómo lo toman estos jugadores que no van a la Copa del Mundo? A ver, siempre será un golpe muy duro y siempre será un golpe que va a marcar su carrera, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo todo estaba platicado, todo estaba aclarado, a ninguno se le jugó chueco y bueno, pues ahora ellos tendrán que pensar y tendrán que replantearse muchas cosas, ¿no? Sobre todo me detengo en el caso de Diego Lainez, un joven por el cual el Betis pagó mucho dinero y nunca pudo ser regular en la Liga Española. Busca ir al fútbol de Portugal, entendiendo que el nivel de competencia es más bajo y tampoco tiene minutos. El propio Diego Lainez sabía desde la última fecha FIFA, la fecha FIFA de septiembre que se jugó en California, que sus posibilidades eran muy, pero muy bajas de estar en la lista final, de estar en la lista de 26 futbolistas que harán el viaje. Por cierto, el jueves a las 3 de la tarde de Barcelona, directo a Doha en un vuelo privado, que ya es un vuelo entregado por FIFA.